Y pues aquí no tenemos galletitas, pero puedo ir a comprar galletitas. Gracias, gracias. Bueno, hola, bienvenidos al día de hoy. El 7 de este día. Gracias por venir tan temprano y por escucharnos. Y vamos a empezar con la maestra Gabriela Macedo Osorio, que es candidata a doctora en filosofía por parte de la ANAM. Maestra en filosofía de la ciencia por la UAM y Zaharaba. Miembro del seminario y proyecto de heteronomía de la justicia a cargo de la doctora Silvana Ramírez. En parte, clases de filosofía y ética a nivel superior y medio superior. Entre sus artículos recientes destacan atrevernos a imaginar y tener miedo. Nuestra responsabilidad ante las generaciones futuras a partir del pensamiento del mundo de Ramírez. La bomba nuclear, nuestra ceguera ante el apocalipsis. Una reflexión sobre la responsabilidad temporaria y espacial de nuestras acciones a partir de Gunther Anders. Y hacia una reflexión sobre la crisis ambiental. Max von Heimer y Gunther Anders, aparte de dominio y de Fassett, y su interés expresan sobre filosofía de la tecnología, biológica y teoría crítica. Hola, buenos días. Muchas gracias. Pues bueno, el título de mi ponencia es la función del mito a partir del mundo artificial de Gunther Anders y el mito al progreso con el paso caída. Los mitos han acompañado el devenir de los seres humanos en el mundo. A través de ellos se han tratado de explicar innumerables sucesos y posicionamientos en su momento desconocidos y esnismáticos. Joseph Carver explica en su libro Los mitos en el tiempo que armonizarse y sintonizarse con el universo es la función principal de la mitología. A través de ellos, los seres humanos, desde sus antepasados neargentales, aproximadamente desde el año 60.000 a.C., han plasmado significaciones simbólicas, siendo la muerte uno de los acontecimientos más intrigantes y misteriosos. Así narra que una vez que el Homo sapiens aparece, comenzó una transformación en su conciencia, tanto por el aumento del tamaño del cerebro como por la posibilidad de manipular y crear herramientas, gracias a que liberó sus manos al terminar el rido y con ello pudo alzar la visión para ampliar su panorama y aumentar sus destrezas y habilidades conocidas. El mito también es la expresión del símbolo, pues el ser humano no habita solamente en el mundo físico, sino también en el mundo cultural, en el cual los símbolos representan, aluden y encarnan diversas emociones, explicaciones y situaciones que si bien provienen de estímulos sensoriales, poseen simultáneamente múltiples significados. En una escaseña nos dirá que en las primeras explicaciones míticas del universo siempre caminará de la mano una antropología y una cosmología primitiva, pues la cuestión del origen del hombre se halla inexplicablemente entrelazada con la cuestión del origen del hombre. El antropólogo afirmaba que el ser humano es un animal simbólico y que el lenguaje, el mito, el arte y la religión conforman partes de ese universo. Es así como su principio y origen, hay que buscarlo en una creación autónoma del espíritu mismo. Solo a través de ella descubrimos y nos hacemos de aquello que llamamos la realidad. Siguiendo esta idea, el espíritu despliega y proyecta su habilidad creadora en las formas simbólicas, con lo cual el símbolo se vuelve un puente entre el ser humano y la naturaleza. Ya que, en lugar de tratar con las cosas mismas, en cierto sentido, el hombre conversa constantemente consigo mismo. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos. De tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de ese medio artificial. Y es que si bien el mito tira más adelante, no es una masa bruta de supersticiones o de grandes ilusiones, no es puramente caótica, pues posee una forma sistemática o conceptual, pero por otra parte, sería imposible caracterizar a la estructura del mito como racional. La ciencia, a través de la historia, ha tratado por mucho tiempo de eliminar estas formas de explicación, pues tal parecerá que el mito pertenece al ámbito de lo imaginario y emotivo, ya que, y cito otra vez a Casiler, lo que se ve o se siente en el mito se haya rodeado de una atmósfera especial, de alegría o de pena, de angustia, de excitación, de exaltación o frustración, características que debió combatir el pensamiento nacional y científico e ilustrado. La ciencia, afirmará que el antropólogo alemán representa el último paso en el desarrollo espiritual del hombre y puede ser considerada como el logro máximo característico de la cultura, porque, lo cito, nos proporciona la seguridad de un mundo constante, pues a través de sistemas clasificados, conceptos, teorías y leyes, los seres humanos pudieron medir, sistematizar y pronosticar ciertas irregularidades en la naturaleza, como el movimiento en los planetas, la salida del sol, la luna, los eclipses. La ciencia moderna opera entonces desde la distinción entre verdad y apariencia, esto es, entre lo representado y su representación, lo cual implica el reconocimiento expreso de que la conciencia no es solamente un receptáculo de datos e información del exterior, sino que participa de manera activa a través de su habilidad para crear conceptos y con ello aprender el mundo y todo lo que acontece en él. Siguiendo a Augusto Fon, Cassibert considera que la ciencia solo alcanza su forma propia de ciencia dependiéndose de todos sus componentes míticos y metafísicos, pero al final este carácter mitológico prevalece en ello. Y cito otra vez a Cassibert, el conocimiento no llega a dominar el mito con solo expulsarlo simplemente fuera de sus dominios, por el contrario, el conocimiento solo puede dominar verdaderamente aquello que de manera previa ha captado en su forma peculiar y de acuerdo con su peculiar esencia. Mientras esta tarea espiritual no se ha llevado a cabo, resulta que la lucha del conocimiento teorético creyó haber librado tutoriosamente volverá siempre a desencadenarse. En este punto, Jorge Heimer y Adorno, en Dialéctica de la Ilustración, afirman que una de las finalidades de la ciencia positiva y también del proyecto ilustrado era librarse de incertidumbre, de la mística y la magia que los hombres le habían notado a la naturaleza a través de los mitos. Había que desencantarla y desacraizarla para poder controlarla, manipularla y dominarla. La noción de ilustración a la que se referían los filósofos alemanes apunta siempre al dominio de la naturaleza y del hombre y que se inicia con la presencia misma de éste en la tierra. Bajo esta concepción, el mito surge por la doble necesidad ordenadora del ser humano, donde la primera implica organizar el mundo externo para superar, como ya mencionamos, el miedo a las fuerzas desconocidas de la naturaleza, y en segundo lugar, organizar el mundo interno que implica los impulsos, emociones y reacciones humanas. Ambos ordenamientos deben ser regulados y establecidos por la razón a partir de su relación con los otros, junto con los que conforman a la sociedad. En ese sentido, la idea de progreso implicaría salir del encantamiento del mito, arrebatar el control en la naturaleza a lo determinado según sus ciclos y leyes para que los hombres pudieran ahora imponer, a partir del uso racional aplicada a la ciencia y la técnica, sus propios términos. El progreso, a través de la razón y la ciencia, iba a lograr la eliminación del miedo y la disolución de los mitos, convertiría a los hombres en amos y señores. Pero con rey mereado no, observan que el sentido de proyección de dominio mágico que el hombre aplica sobre la naturaleza es ya iluminista. Mito es iluminismo, pues actúa con un lenguaje a través de un ritual mágico para poder intervenir sobre la naturaleza y con ello apropiársela. Y cito a ambos en dialética de la ilustración. Los mitos que caen víctimas de la ilustración eran ya producto de esta. El mito quería narrar, nombrar, contar el origen y con ello, por tanto, representar, fijar, explicar. Pronto se convirtieron de narración en doctrina. De esta manera, el mito se vuelve ilustración y la naturaleza en mera objetividad para que el hombre de ciencia pudiera conocerla en la medida en que pueda manipularla. Lo cito nuevamente, de tal modo, el en sí de las mismas se convierte en para él. En la transformación se revela la esencia de las cosas siempre como lo mismo, como materia o sustrato de lo niño. Esta identidad constituye la unidad de la naturaleza. Y es que el mito posee dentro de esta dimensión simbólica una carga de sacralidad. El sociólogo y filósofo Jacques Seleu señala que la presencia de lo sagrado es un constante dentro de los grupos humanos, siendo la religión una expresión institucionalizada de esta concepción con implicaciones políticas, morales y sociales. A través de lo sagrado, el ser humano atribuye sentido, finalidad y límites al mundo donde vive y a la vez a su propia vida. Pues frente a un mundo hostil, temible y difícil que continuamente arrenanza su existencia, lo sagrado le da recursos y lo pone en armonía con el universo. Mientras el ser humano estaba ayudado con la naturaleza, este medio y sus elementos eran el origen y el objeto de lo sagrado. Y cito ahí, lo sagrado era la topología humanizada de la naturaleza. Con el tiempo, esta relación cambió. La experiencia más profunda del ser humano ya no es con la naturaleza, sino con el mundo artificial que creó para él. Ahora, los peligros con los que se toma pertenecen al dominio de lo artificial, pues la naturaleza ha sido controlada, imitada y utilizada, a tal punto que pareciera ya no representar una amenaza. y cito el lugar sagrado. Hoy, la experiencia fundamental del hombre es el medio técnico, pues la técnica ha dejado de ser mediación para convertirse en el medio del hombre. Por ello, lo sagrado que se está elaborando en el inconsciente individual, en el inconsciente colectivo, guarda relación con la sociedad y la técnica, y no ya con la naturaleza. El poder social se crecía mediante una referencia a lo sagrado de la naturaleza, en cambio hoy no hay razón alguna para tal referencia. La misma no tiene ya sentido ni contenido. El poder político en sí mismo es el que convierte en fuente e incitación de un nuevo orden sagrado. Montero respondía de manifiesto porque la extrañeza del ser humano ante el mundo se manifestaba porque éste no era un ser especializado como el resto de los animales y por lo tanto el mundo era un lugar hostil para él. Debía crear un mundo artificial, un mundo humano para poder sobrevivir y desarrollarse y ser libre en él. Ya lo escriben en uno de sus primeros ensayos titulado Patología de la libertad, ensayo sobre la no identificación, escrito entre el 36 y el 37, en donde afirma, lo cito, la artificialidad es la naturaleza del hombre y su esencia es la inconsistencia, entendiendo por falta de inconsistencia el hecho de que la naturaleza humana no está fijada, contraria a la consistencia ontológica del animal. Y es que en una civilización industrializada la técnica ha vuelto a tomar el carácter sagrado que poseía la naturaleza y también se ha vuelto el medio principal de la experiencia humana, pues supone el medio para la producción y reproducción ya no sólo del mundo sino del mundo humano. Y cito a la tercera, por haber impuesto a la sociedad su razón, su técnica, su procedimiento, el hombre está obligado a asociarse con ella en la más íntima de las formas. Esa sociedad no puede seguir viviendo, moverse y crecer sin poseer un alma, no puede tener otra alma que no sea la de la humana, lo exige, y cómo negársela a ese vasto y poderoso cuerpo que encierra todas las promesas y todas las amenazas. Anderson utiliza en este sentido la figura del Prometeo para genificar la naturaleza artificial del ser humano, así como la necesidad que tiene éste de construir un mundo artificial para poder habitarlo. Así como Prometeo dejó de pertenecer al mundo de los dioses, el hombre se sintió y se vio extruido del mundo natural. El fuego y la técnica robada se transformaron en ciencia y tecnología con la cual contrarrestaba un temor ante la potencia de la naturaleza, abriendo un círculo de posibilidades para hacer del mundo un escenario asequible, calculable y experimentable que tiene bajo la mira únicamente finis utilitarios. Los seres humanos reciben en Prometeo los dones junto con los peligros y el gitán no es el único que recibe las consecuencias negativas de su acción. En el caso de los hombres no se previó la posibilidad de liberación no se previó que la posibilidad de liberación implicara también las cadenas pues como apunta Hichel Levy la fatalidad de este desarrollo progresivo reside precisamente en aquello que en apariencia lo justifica su enorme éxito. Tal pareciera que la humanidad vive en una mezcla entre la obligación por los progresos científicos alcanzados y al mismo tiempo el miedo por que los resultados de los mismos sean exitosos. Y es que para la misma figura de Prometeo da un giro más pues muestra la vergüenza que le genera al ser humano su origen no producido. Ante un mundo creado para estar acorde con su naturaleza artificial el hombre se mide imperfecto vulnerable obsoleto e inmortal. El hombre se avergüenza de haber llegado a ser en vez de haber sido hecho o sea por el hecho de que a diferencia de los productos imprecables y calculados hasta el último detalle debe su existencia al proceso cien y no calculado extremadamente arcaílico de la procreación y el nacimiento. Su vergüenza consiste pues en su esencia natural en su nacimiento que él considera ordinario porque es nacimiento y si se avergüenza de su origen anticuado también se avergüenza de su resultado imperfecto e inevitable de su origen es decir de sí mismo. La vergüenza surge de la contradicción entre las pretensiones de libertad y posibilidad frente a aquello que resulta también como un destino inelutable en esto que es él y aquello que no puede ser y frente a lo cual no puede realizar nada lo cual le genera profunda vergüenza e impotencia y es que este moderno moderno prometeo que si bien ha logrado crear y conquistar y dominar el mundo a través de su razón ingenio y falta de especificidad ahora se encuentra consternado frente a la impotencia que su propia naturaleza le condiciona ante el mundo que ha construido. Finalmente podemos decir que los mitos ayudan a narrar y ordenar la experiencia humana permitiendo contar lo que podría ser complicado o complejo descrito de otra manera. En el caso de Jorge Mariano nos permitió ilustrar la deléctrica de la propia razón haciendo evidente que el progreso supumbía ante la irracionalidad del mito mientras que para antes el mito prometido pudo simplificar no solo al hombre moderno sino al contexto actual y más aún el de nuestro siglo XXI dentro del cual por un lado el ser humano ha logrado dominar controlar y crear un mundo y una realidad tanto tangible como virtual pero al mismo tiempo se percibe y avergüenza en su vulnerabilidad e imperfección al compararse con sus productos. Sírvanse los mitos en este sentido como distopías que pueden dar luz y advertencia entre escenarios apocalípticos actuales que nos impulse a limpiar y actuar de tal manera que muchos de ellos no se convierten en la realidad. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a seguir con la ponencia de Simón Benítez quien es candidata a doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato trabaja en la categoría de valor de uso dentro del discurso de Marx como herramienta para la crítica al pensamiento socialista del siglo XX y XXI así como la obra de Bolívar Echeverría en torno a la forma natural de la revolución social. Gracias. Buenos días a todos. La ponencia del trabajo está prendido esto. El trabajo que yo les traigo es un poco una más bien es una idea que yo tengo desde hace algún tiempo y que me animé ahora con motivo del simposio para poner un poco en escrito en torno justamente a las posibilidades que hay a las posibilidades que da la categoría de valor de uso para realizar alguna suerte de programa de investigación empírica un poco en el espíritu de la Escuela de Frankfurt retomando esta otra parte de su realización teórica. ayer estaba revisando la ponencia está un poco desarticular entonces espero no sea demasiado problemático pero bueno voy a leer porque también si no me pierdo mucho el título en valor de uso y teoría crítica una propuesta para un programa de investigación mínimo para la emancipación social en el siglo 21 en su discurso sobre la situación actual de la filosofía y las tareas de un instituto de investigación social Max Kornheimer señala que ante la profundización de la contradicción entre el principio de la vida individual y las perspectivas reales de su situación la filosofía social debía con urgencia retomar esa función mediadora que Hegel consideraba la misión de la filosofía en general a través de la cual los individuos obtienen la conciencia de su libertad mediante la transfiguración de lo real y su reconciliación con lo racional algunos años después Kornheimer de igual manera en el texto sobre la función social de la filosofía que está en el texto sobre teoría crítica de la teoría tradicional señala o afirma que dicha función reside sin sorpresas en la crítica de lo establecido a esta dice le corresponde la ingrata tarea de proyectar la luz de la conciencia aún sobre aquellas relaciones y modos de reacción humanos tan arraigados que parecen naturales invariables y eternos este espíritu crítico de la escuela de Frankfurt devino en una realización bifacética de su actividad intelectual por un lado en el desarrollo filosófico de lo que podríamos llamar una teoría de la totalidad social de las relaciones entre individuo sociedad el sentido de la cultura los fundamentos de la vida comunitaria o la estructura de la vida social y por el otro lado en investigaciones empíricas concretas destinadas al enriquecimiento modificación y apoyo de determinadas hipótesis especulativas propias de dicha teoría y de sus conclusiones totalizantes una de las lecciones más importantes que considero podemos extraer de la experiencia de la escuela de Frankfurt es precisamente la necesidad de integrar técnicas de investigación empírica con un enfoque verdaderamente crítico que subraye la primacía de la teoría en el estudio concreto de las conclusiones especulativas que se derivan de los postulados filosóficos resultantes de la actividad intelectiva abstracta propia de la filosofía social el presente trabajo busca exactamente eso problematizar un proyecto de investigación empírica cuya fisionomía presupone la teoría de la enajenación marxiana o bien dicho de otro modo buscamos presentar un primer acercamiento relativo a algunas posibilidades de investigación concreta en torno a la emancipación social en pleno siglo XXI pleno siglo XXI y por lo tanto de freo más bien ya ante la pretendida realización de la emancipación socialista en el siglo XX y entonces frente a toda la serie de retos que ello puede conllevar aclaramos que parafraseando a adorno al referirse precisamente al estudio sobre la personalidad autoritaria el objetivo no es el de probar o desautorizar a la teoría a través de los eventuales hallazgos de la investigación empírica sino solo de derivar de ellos problemas concretos para la propia investigación y el desarrollo de la teoría a este respecto Horkheimer consideraba que y cito las categorías tienen que formarse a través de un proceso de inducción que es lo contrario del método inductivo tradicional que verificaba sus hipótesis mediante la recolección de experiencias individuales hasta que ellas alcanzaban el peso de leyes universales en la teoría social per contra la inducción debería buscar lo universal dentro de lo particular no por encima o más allá y en vez de moverse de un particular a otro y luego a las cumbres de la abstracción debería inquirir más profundamente en lo particular y descubrir la ley ahí la ley universal por su parte por su parte el concepto marxiano de modo de producción capitalista como noción dialéctica de una totalidad antagónica representa y comprende a esta totalidad del proceso capitalista a partir del medio a partir del principio mediante el cual progresa o se desenvuelve según Marcuse y lo cito la noción presenta una totalidad objetiva en la cual cada momento particular aparece como la autodiferenciación del universal el principio que gobierna la totalidad y es por tanto el mismo universal es decir que cada momento particular contiene como contenido auténtico la totalidad y tiene que ser interpretado como totalidad hasta ahí Marcuse por su parte para Bolívar Echeverría la presencia histórico concreta y efectiva del modo de producción capitalista como una determinada forma de organizar y administrar el conjunto de las actividades reproductivas de la vida económica y política del ser humano no es más que una determinada forma igualmente concreta y particular de organización y gestión del trabajo productivo del ser humano este el trabajo productivo o útil como lo llama Marx en su función universal de mediador del metabolismo entre el ser humano y la naturaleza y por ende como condición natural y eterna de la existencia humana no solo es la pieza central de todo proyecto de existencia humana sino también el principio universal que sostiene todo contenido particular que determina el movimiento de la totalidad de la existencia humana la complejidad del modo de producción capitalista se construye inevitablemente a partir de una interacción continua con esos comportamientos naturales y eternos que constituyen la forma elemental de nuestro desenvolvimiento natural y social dentro y con la naturaleza en este sentido preciso el régimen de producción capitalista no es más que una determinada totalización de la relación entre el ser humano y naturaleza y por tanto la praxis productiva y consultiva de valores de uso el trabajo útil o concreto es así el principio comprensivo que guía en su concepto el desarrollo de la historia objetiva de su realidad concentrémonos brevemente en la teoría de la enajenación que Marx postula a partir de ello para después explorar algunas perspectivas de investigación empírica en torno a su posible emancipación la noción marxista sobre la forma capitalista de reproducción social empieza por la separación de los productores de sus medios de producción y subsistencia lo que resulta en la existencia de ese trabajador libre que habilita la apropiación privada de la plusvalía y la acumulación y concentración del capital configurando la reproducción social como una serie abierta de procesos de producción y consumo individuales y privados esta situación de asocialidad hace que la sintetización del proyecto de autotransformación del sujeto social que caracteriza el proceso de reproducción social humano solo se pueda realizar de forma indirecta mediada por el mercado como lugar en el que los distintos trabajos privados alcanzan realidad como parte del trabajo social en su conjunto esto es mediante la abstracción del valor de uso de los productos y su realización social únicamente como productos del trabajo abstracto como mercancías la forma mercantil de los objetos prácticos se impone así como hipótesis mitológica susceptible de lograr la socialización de individuos que por las condiciones atomizadas de su existencia social han dejado de ser capaces de relacionarse entre sí para la organización y gestión de sus propias relaciones de convivencia en reciprocidad la forma mercancía logra la hazaña de hacer que productos de trabajo privados participen de la reproducción social pero solo a costa del vaciamiento político o propiamente humano de eso producido por el sujeto de trabajo concreto que no solo es un objeto práctico exterior sino fundamentalmente un proyecto de realidad interior un determinado sentido de autotransformación para el sujeto social global en su especificidad capitalista esta forma mercantil no solo resuelve la parálisis del sujeto social al sustituir la sujetidad por el mecanismo circulatorio del mercado sino que adquiere un sentido u orientación propia deja de ser un medio imparcial y presenta ahora una tendencia estructural claramente definida la dinámica propia de la valorización del valor ahora bien la enajenación contemporánea tiene en el proceso de producción capitalista y en la necesaria mercantilización de la fuerza del trabajo su fundamento absoluto como dice Marx en el capítulo 6 inédito del capital desde el momento en que el trabajo del obrero tiene por único fin la producción para el mercado capitalista se ha operado sobre este la escisión entre su actividad y su efecto útil su trabajo cuenta ahora únicamente como trabajo abstracto vaciado en lo fundamental de todo rastro de subjetidad propia aquí al igual que en la esfera de la circulación su politicidad se ha crucificado y esta solo puede ser salvada por cuanto reconoce al fetiche mercantil capitalista como instancia determinante de la figura efectiva para la socialidad es él el fetiche quien se encarga de solucionar la decisión técnica que la polarización del mercado capitalista impone entre la fuerza de trabajo y los medios de producción y subsistencia el fetiche interviene aquí bajo la forma de una relación social como instancia mediadora o posibilitante del contacto entre ambos esto es entre la fuerza de trabajo y los medios de producción y de subsistencia es decir la relación de compraventa de la fuerza de trabajo el sujeto automático del capital impone aquí la relación salarial entre trabajador y capitalista como el único medio posible para la reproducción concreta de ambos pues uno depende de los medios de subsistencia en posesión del otro y este a su vez de la capacidad de crear valor que pertenece al primero y puesto que esta relación es fundamental y absolutamente necesaria para el capital el fetiche propio a este se carga de hacer que su reproducción concreta aparezca como únicamente posible por cuanto mantiene y reproduce esta relación entre sujetos que al realizarse en el mercado aparece como sabemos como una relación entre cosas la profunda dependencia en la que se encuentra la reproducción del sujeto de trabajo concreto el productor directo de la riqueza social con respecto a la venda de su fuerza de trabajo por salario no sólo es la causa y expresión de la cosificación de su sujetidad sino además es la base de la dominación contemporánea de una clase de seres humanos sobre otra al ser que ella como expresión de la voluntad propia del sujeto capital logra que la voluntad subjetiva privada de sobrevivir se refleje como voluntad objetiva general de mantener la relación social que constituye al sujeto global como la unidad de dos clases la una explotadora de la otra el salario se presenta así como el único medio que tiene un sujeto de provisto de medios de producción para la participación efectiva de la riqueza social y en virtud de que este salario depende de su ocupación laboral esto es de su venta en el mercado de trabajo él es a su vez la única forma de participación posible en la construcción y definición de su mundo así el sujeto sustitutivo ha penetrado hasta la médula de la politicidad del ser humano mediante la relación entre fuerza de trabajo y medios de producción en el mercado capitalista controla y domina en su favor todo ejercicio de la subjetividad toda totalización efectiva de una forma para las relaciones sociales en reciprocidad al respecto Echeverría nos encomia en su novena tesis sobre modernidad y capitalismo a reconocer que esta usurpación de la politicidad real del ser humano no es un acontecimiento fechado cuya paralización de la libertad humana sea definitiva sino un constante proceso cotidianamente renovado a través de una usurpación cuya mejor definición es su caracterización como parasitaria que por tanto hace viable la posibilidad de pensar un ejercicio de una política dentro de la enajenación es esta posibilidad la que consideramos debe de ser investigada como la perspectiva de la emancipación contemporánea precisamente a través de su respaldo en la categoría marxista de valor de uso se trata de un espacio de investigación que puede ser poblado por incontables propuestas de desarrollos específicos aquí únicamente quisiera explorar muy brevemente las posibilidades de la categoría valor de uso digamos para atacar o atender una de las relaciones más fundamentales para la reproducción capitalista insertar dicha categoría en ese campo de tensión entre lo posible y lo real no sólo haría de la investigación un trabajo incondicionalmente crítico sino que apuntaría precisamente hacia la disolución de la rigidez teórica y práctica por la que abordamos una de las relaciones humanas más arraigadas como eterna e invariable en el modo de producción capitalista la relación de producción y consumo de objetos prácticos como mercancías y por tanto la consecuente mediación de la relación salario venta de fuerza de trabajo como un medio naturalizado para la reproducción social concreta este campo de tensión entre lo posible y lo real que al menos desde Hegel es la arena propia de la crítica y la polémica es por mérito propio el espacio privilegiado de la investigación en torno a los valores de uso del mundo de la vida y sus potencialidades emancipadoras o desenajenantes digo por mérito propio porque considero que precisamente los valores de uso todos hemos a lo mejor notado en ellos potencialidades que están ahí presentes pero deformadas o capturadas digamos por la forma mercantil hay un montón de ejemplos al respecto en el ya mencionado texto sobre la función social de la filosofía por Jaime dice que la utopía como coronamiento de los sistemas filosóficos es reemplazada por una descripción científica de las relaciones y tendencias concretas que pueden conducir a un mejoramiento de la vida humana al respecto la categoría de valor de uso como expresión de dado concreto y efectivo del proceso de reproducción social resulta clave para atacar la dependencia de la vida cotidiana a la relación salarial capitalista aquí la investigación y descripción científica debe buscar explorar y eventualmente experimentar formas de eludir desquiciar transformar y eventualmente eliminar la forma valor mercancía que se monta sobre el valor de uso precisamente porque el valor mercancía necesita de la concreción material en el valor de uso es que su negación determinada depende de éste para el planteamiento concreto de su novedad como dirá Echeverría o bien que las condiciones revolucionarias están ya contenidas en la forma mercantil misma como habrá dicho Marx el reto es extraer de ahí las potencias contenidas en la propia forma mercantil lo que inevitablemente implica el desarrollo de su lado concreto o de su valor de uso si la meta principal de una teoría crítica de la sociedad es la de impedir que los hombres se abandonen a aquellas ideas y formas de conducta que la sociedad en su organización actual les dicta y de procurar que éstos aprendan a discernir la relación entre sus acciones individuales y aquello que se logra con ellas esto es a discernir entre sus existencias particulares y la vida en general de la sociedad la crítica a la relación mercantil capitalista de venta de fuerza de trabajo por salario como medio principal de reproducción social debe ser prioritario en mi consideración entonces voy a nada más mencionar tres aspectos concretos que considero pueden ser objetos de investigación en primer lugar sería en torno a la técnica sabemos que en una sociedad falsa la técnica se aplica falsamente a este respecto habría que investigar las posibilidades reales de la técnica tanto en sentido positivo como negativo esto es desde la perspectiva digamos de las potencialidades que ella contiene pero que son negadas por la forma mercantil perdón y en ese mismo sentido también investigar los valores de uso capitalistas las mercancías propiamente digamos como una objetivación ideológica o como una pseudo-concresión objetivada materializada en segundo lugar en este mismo sentido podríamos investigar las formas en las que un uso libre de la técnica podría llegar a desquiciar la lógica reproductiva del capital esto es las formas en que valores de uso permiten a los sujetos saberse como sujetos esto es los medios a través de los cuales el producto permite la elección y la libertad de los sujetos productores y consumidores las posibilidades para este uso digamos desquiciante del valor de uso con respecto a la lógica capitalista va precisamente de la mano de su uso emancipante como dirá Jorge Heimer al respecto del tabú sexual cuanto más resuelto está uno a contrariarlo tanto más inofensivo resulta así también puede pensarse la relación con el tabú mercantil desde el valor de uso y por último pensamos en el potencial que existe en la perspectiva del valor de uso como espacio para la investigación social y aquí podríamos mencionar porque bueno los otros dos puntos son más bien tal vez un poquito más alejados de la investigación social propiamente podríamos mencionar la elaboración de algo así como un índice de dependencia una serie de indicadores que ilustren la relación existente entre la venta de fuerza de trabajo por salario como mediación para la obtención de los medios de subsistencia necesarios y su comparación con las posibilidades de obtener los mismos medios de subsistencia sin la mediación del salario o bien incluso como medio para una crítica a la escasez artificial sabemos que la lógica del capital vive de la destrucción del valor de uso y de su ineficiencia real y de la insatisfacción de las necesidades una suerte de sociología de las necesidades que obviamente hay mucho de esto pero desde un enfoque precisamente que digamos ponga en el centro del acercamiento la dependencia de la reproducción cotidiana a la relación salarial capitalista y que digamos pueda enfocar o eso es lo que a mí se me ocurre este desarrollo de una sociología de las necesidades en torno a las posibilidades de desarrollar una reproducción cotidiana que no dependa precisamente o que vaya poco a poco desprendiéndose de la necesidad de la relación salarial por último hay un en el nuevo manifiesto de Adorno y Jorkheimer dice Adorno en el aspecto subjetivo del valor de uso late la utopía objetiva entonces aquí también habría sería interesante investigar un poquito esa perspectiva pero bueno sería cuanto gracias muchas gracias por tu ponencia y vamos a pasar con la última intervención de esta mesión vamos a escuchar a Enrique Santa María Hernández quien es licenciado y maestro en filosofía ingresado de doctora de filosofía por la Universidad de Guanajuato sus líneas de investigación abarcan la teoría crítica y filosofía de la historia sus trabajos de investigación como artes de licenciatura y maestría versan sobre el praxis en Adolfo Sánchez Fásquez y el etos histórico específicamente el etos barroco en la obra de Bolívar Echeverria y su trabajo de investigación de doctorado se centra en una crítica desde la diéptica hegeliana de las filosofías francesas contemporáneas tales como la deconstrucción y el esquizoanálisis que habla buenos días mi trabajo se titula Antología Tebe crítica y Revolución la interpretación de Juan Garzón Bates sobre la autología del ser social en Marx este trabajo sobre todo parte de esta obra de este filósofo mexicano que casi no se estudia y que si se hace referencia es casi de manera anecdótica es decir bueno se lo pueden consultar de hecho incluso en la enciclopedia electrónica de filosofía mexicana sobre todo por su muerte aquecida de manera un tanto trágica entonces para salir más del carácter anecdótico de la investigación quisiera centrarme en un punto que sería la cuestión del ser social sobre todo por el surgimiento de muchas filosofías que se autodenominan ontologías y sobre todo ontologías del ser social que bueno desde un punto de vista ya netamente etológico se podría clasificar más bien de ontologías regionales no tanto como una ontología fundamental a lo Heidegger sino más bien como una declaración teórica con tintes filosóficos sobre las ciencias sociales es decir la sociología la historia la antropología entonces al verse en una crisis de las propias ciencias sociales pues muchas disciplinas han querido salir de este barco que se está hundiendo entonces ¿cómo lo hacen? sobre todo montándose sobre un aparato teórico que sobre todo el aparato teórico crítico de la filosofía pues proporciona un fundamento desde la ontología entonces el trabajo no es sobre eso no es una proporción teórica desde la sociología ni de la antropología ni de la historia sino más bien es una pesquisa de los puntos en común que tuvo este filósofo sin conocer sin haber leído la ontología del ser social de Georgi Lukács de acuerdo con lo que nos dice este filósofo él no leyó no leyó el texto se lo reprocha mucho a su maestro Ricardo Guerra el hecho de no haber traducido si darles digamos ciertas notas sobre la autoridad de Lukács pero nunca haberlo traducido como si lo hizo con la fenomenología del escrito de Hegel y ver sobre todo cómo se va articulando esta filosofía que digamos ya desde nuestro punto de vista ya unos 50 años se podría ver ya como un estudio marxista ya un tanto clásico pero que en su momento fue muy novedoso por la forma en que abordó este texto que es sumamente revolucionario el texto de Marx que son los manuscritos filosóficos de 1844 que al menos para estas latitudes y bueno incluso en el contexto europeo no se conocía mucho los manuscritos de Marx pero que bueno para decir Mario si tenían indicios o al menos pareciera que si lo había leído como el caso bueno ya netamente ya está documentado porque se puede investigar en las notas al pie de textos como pues la misma dialéctica de la conciencia de José Revueltas lo podemos ver también en Adolfo Sánchez Vázquez y obviamente pues ya en contacto en diálogo con filósofos de la talla como Herbert Marcuse cuando visitó México o en el caso de Karen Kosick que también fue proponente en uno de los congresos entonces nacionales de filosofía de la AFM entonces empiezo en los argumentos principales que ya el filósofo mexicano Juan Garzón Bates 1941 1973 desarrolló una autología de matriz marxista hegeliano que intentó completar el proyecto filosófico de Marx expuesto en los manuscritos económico-filosóficos de 1844 dicha autología pretendía elaborar los conceptos adecuados al modo de ser específico del ser humano como actor y autor de la historia de tal modo que al igual que Antonio Gramsci o Adolfo Sánchez Vázquez Garzón Bates puede ser denominado como filósofo de la praxis este análisis de la ontología marxista quedó plasmado en su tesis de licenciatura el pensamiento ontológico de Carlos Marx análisis preparatorio de 1932 la cual fue dirigida por Adolfo Sánchez Vázquez quien lo hizo su ayudante de cátedra en 1968 dicha tesis fue publicada dos años después bajo el título Carlos Marx con Antología y Revolución en la famosa colección Teoría y Praxis dirigida por el mismo Sánchez Vázquez para la editorial de Grifalbo esta ontología marxista si es que se puede denominar así se desarrollará en el contexto mexicano a partir de la fenomenología existencial de los transterrados destacando las contribuciones de José Gauss y del grupo Iperión teniendo en cuenta los análisis ontológicos de Lukács pues sabía así lo declara en el texto introductorio sabía de la publicación de su ontología aunque no la había leído y destacando la inaudita paciencia de Ricardo Guerra Garzón Vázquez se dedicará a la aproximación casi y así lo denomina casi incestuosa entre el revolucionario Marx y el filósofo con velidades hitlerianas Martin Heidegger esas son palabras de Garzón Vázquez ejemplos de estos entrecruzamientos los podemos ver en su texto Nietzsche en Puebla dando testimonio de sus intentos de reactualizar la filosofía siguiendo la consigna de Cristo Sierra en su discurso inaugural de la Universidad Nacional en cuya época urgía aquí entrecumillado mexicanizar la ciencia y nacionalizar el saber obviamente en este contexto de una filosofía mexicana y un discurso nacional otra muestra de esta reactualización de la consigna de Sierra fue su semblanza sobre Heidegger y el prólogo y estudio introductorio a la filosofía del derecho de Heidegger publicada por UNAM en 1965 entonces aquí también podríamos ver incluso una línea de investigación que quedaría pendiente que por ejemplo filósofos como Antonino Infranca o como Miguel Veda ven un estudio de continuidad entre historia y conciencia de clases de Lukács y la ontología que muchos ven una ruptura a propósito de una sociología de las necesidades que muchos ven una ruptura tal cual entre esta obra de juventud que bueno de hecho en este año cumple un centenario de su publicación y un texto tardío como la ontología pues para los autores Infranca y Veda los primeros intentos o digamos las elaboraciones de Lukács tendrían más bien una perspectiva que podemos denominar fenomenológica fenomenológica en el sentido de que trata de ver las concreciones históricas del trabajo alienado ya sea como en forma de mercancía y los diferentes tipos de explotación entonces ya después en un proyecto más grande como ustedes saben Lukács bueno todos conocen su inmensa obra de estética al abordar ese tema lo que le preocupaba era realizar una ontología para posteriormente elaborar una estética entonces podremos ver que ya esto se sería un poco ya rayando lo anecdótico podremos ver que en este estudio introductorio de la filosofía del derecho de Garzón Bates para una se podría ver este análisis fenomenológico del trabajo enajenado y posteriormente ya en este trabajo que presenta como como su tesis de ontología y revolución podemos ver ahora sí el carácter ontológico que digamos le inquietó también a Lukács entonces esa está que en 1974 en la colección teoría y praxis dirigida por Adolfo Sánchez Vázquez con la finalidad de difundir el trabajo y el estudio más especializado sobre el pensamiento de Marx la obra fundamental de Garzón Bates logró un lugar importante en la historia de la filosofía contemporánea en México particularmente de aquella que se inscribe en la corriente del marxismo crítico ahí enuncia que el principal propósito de su trabajo es comprender a Marx desde la perspectiva actual y desde su propio marco generacional en México signado por dos eventos decisivos el exilio español y la movilización estudiantil de 1968 de manera paralela teóricos como Marcuse que algunos han querido denominar como el primer marxista heideggeriano quienes abordan la praxis desde un plano existencial ubican a la praxis como un acontecer temporal de la existencia como un acontecer esencialmente práctico en el sentido de praxeológico o incluso también en el sentido práctico como poietico productivo ello en el sentido de que la primera tarea del Dasein es producir y reproducir su vida y aquí también obviamente tendremos que considerar tendremos que hacer un entrepocimiento con la historia de la ciencia o la filosofía de la ciencia porque en el momento en que filósofos como Lukács están escribiendo su ontología pues no estaban tan desarrolladas estas teorías sobre la hominización que bueno por ejemplo eso podría resolver desde un punto de vista teológico antropológico problemas como este famoso salto cualitativo y explicar el origen primitivo o incluso de tipo mitológico de la explotación del ser humano por el ser humano entonces no contaba con ese tipo de teorías ni Lukács ni Garzón Valdes en esta tónica Marcuse sigue a Marx en sus manuscritos para él el trabajo en tanto que el fenómeno económico une sus raíces en el fenómeno originario de la existencia así su concepción de praxis queda definida como el trabajo en y dentro del hacer presente por medio de la negación transformadora del pasado en la cura anticipante del futuro cura en el sentido obviamente de la negación aunque marxistas como Karel Kossik han señalado que Marcuse no distingue entre trabajo y praxis cosa que por ejemplo bueno nosotros sabemos que el coordinador de este simposio si lo hace en su tesis doctoral cuando distingue ahí praxis en el sentido alemán el trabajo se caracteriza aquí por Marcuse como esencia de la praxis y esta es definida esencialmente como trabajo esto se debe a que el concepto marxista de praxis es más amplio que el de trabajo recordando a Kossik tenemos que el concepto de praxis comprende tres aspectos el laboral el existencial y el de conocimiento todo su pensamiento gira en torno a tres ejes la praxis la totalidad concreta y la crítica de la pseudo concreción cosificada y fetichista en él la ontología juega un papel importante en todo caso se trata de una ontología praxeológica es decir centrada en la praxis histórica de la humanidad en su manera de abordar la realidad se puede notar su pretensión fenomenológica de ir a las cosas mismas como dice el lema poserliano poniendo en tela de juicio al sentido común al cuestionarlo como conocimiento puro y virgen el cual nunca se mancha por la ideología del poder para el filósofo checo el problema de las masas no reside en el olvido del ser metafísico sino en la alienación histórica que genera el capitalismo fetichista el problema a resolver no es metafísico sino histórico y político como se mencionaba en la ponencia anterior como realizar esta dimensión política o esta politicidad desde el trabajo alienado desde el trabajo enajenado desde el modo de producción capitalista y la solución a este problema no consiste en un concepto mítico poético ni metafísico de la vida sino en una revolución entendida como praxis desalienaria el aspecto laboral de la praxis al cual se identifica con el concepto de policies se refiere a la objetivación del ser humano y a su relación con la naturaleza el aspecto existencial impregna toda la realidad del ser humano ya que es la praxis la que nos abre la comprensión del ser en sus creaciones el hombre no se limita a expresar su subjetividad al contrario sobre la base de la práctica y en la práctica como proceso conto creador crea también la capacidad de penetrar históricamente más allá de sí y en sí mismo es decir de estar abierto al ser en general obviamente esto suena bastante a esta jerga de la autenticidad esta apertura realizada gracias a la praxis permite al ser humano entrar en relación con la totalidad y de este modo se puede romper su reclusión en la animalidad o una clase social superando su propia finitud la praxis es un concepto que quiere expresar la realidad humana en su conjunto y al mismo tiempo la posibilidad de apertura de la totalidad de la cual el ser humano forma parte nos encontramos pues con un desarrollo de la praxis como fundamento de la ontología la praxis como el momento que articula al ser humano con el mundo y mundo en el sentido obviamente ontológico y fenomenológico con su propia creación creación donde se identifica a sí mismo pues se objetiva en ella a la vez la realidad y el objeto se humaniza recordando los manuscritos la existencia tiene duración solo en el trabajo y el tiempo humano es primero el tiempo del trabajo la temporalidad del juego si tiene alguna es accidental y tiene su sustancia por decirlo así en la temporalidad del trabajo la vida es antes que otra cosa y aquí es entrecomillado y todo con guiones ser en el trabajo el trabajo consiste la objetivación es decir en un proceso de transformación en el que el sujeto deviene objeto haciéndose algo permanente presente real con ello se quiere decir que no hay más sujetos sino más bien que el sujeto transforma la cosa cediendo algo de sí en tanto la cosa gana en la objetivación lo que viene del sujeto gracias a la objetivación el trabajo gana cierta permanencia o constancia una cierta realidad el trabajo otorga al trabajador un lugar en la sociedad ya sea oficio o clase social y lo mantiene en él con ello el trabajador es investido de permanencia bien bueno aquí todavía sigue bastante sobre la cuestión franxiológica más bien en el sentido de Carenco Sig de Adolfo Sánchez Vázquez pero bien mejor como tengo un trabajo un poquito más extenso me voy a centrar como tal en Garzón Valdes pero digamos esas son las directrices esas son las coordenadas en general dice Garzón Vázquez para Juan Garzón toda obra filosófica y esta es una cita de él toda obra filosófica sin descontar las geniales es colectiva resultado de un proceso inscrita en un momento histórico fin de la cita sin embargo a pesar de la marca profundamente colectiva que supone toda obra filosófica aquel que la enuncia desde su particularidad y contingencia tiene el deber de asumirla como propia y responsabilizarse de lo que dice para hacer posible un posicionamiento y con ello realizar un deslinde en el campo teórico sobre todo cuando éste se cabe vinculado con una práctica política que busca la transformación de la realidad social y esto va a ser algo que basta este adjetivo de social es algo que va a estar acompañando siempre al sustantivo de realidad realidad social por ello para Garzón una de las tareas principales del pensamiento es activar las interpretaciones es decir dar una mínima dirección reflexiva a lo que se ha comprendido para llevar a cabo una acción y vencer los obstáculos que impiden que tal orientación tome un rumbo adecuado entre los obstáculos a los que se enfrenta el pensador que activa las interpretaciones destaca el lenguaje ya hecho debido a que oscurece aquella realidad problemática que se pretende enunciar o invisibilizar lo que será la aportación fundamental de una teoría o un autor justo eso es en consideración de Garzón lo que pasó con el pensamiento de Marx cuyas principales aportaciones se han invisibilizado por la carencia del lenguaje filosófico adecuado que dé cuenta de ellas y las difunda con precisión obviamente ya desde nuestro contexto ya de un marxismo crítico pues esto ya sería bastante cuestionable pero nuevamente les invito a pensar en su contexto post 68 el contexto mexicano donde apenas se van editando los manuscritos donde todavía es muy fuerte el diamante y la línea que va marcando la academia de ciencias del abuso a juicio a juicio de Juan Garzón Marx ha realizado una aportación fundamental en la historia del pensamiento que no se ha valorado adecuadamente y que consiste en y esta es una cita descubrir el campo de la historia como lucha de clases la esencia histórica del mundo social y la estructura de la historia todo ello comprendido en lo concreto como el ser del ser del hombre bueno hombre obviamente también se justifica en el vocabulario imperante en su época es decir para Garzón Marx ha desarrollado una antología fundamental que identifica al Dasein como el único ente realmente histórico y como el único ser que tiene la posibilidad de replantear su existencia como actor y autor de su propia historia de esta manera de acuerdo con Juan Garzón Marx ha desarrollado los manuscritos de 1844 un laboratorio teórico en el que busca producir los conceptos y las categorías con las cuales pensar la dimensión ontológica fundamental del ser humano así como el desarrollo de otras nociones clave pertenecientes a disciplinas como la economía la sociología o la ciencia política constituyendo propiamente el campo de las ciencias humanas bueno aquí obviamente sabemos pues de qué línea sobre todo que en algún momento más que jageriano a veces también podría verse ciertas tentativas de ontología sartreana esta ontología dualista y sobre todo también porque emplean mucho el término ciencias humanas sin embargo sí a la diferencia de ciencias sociales sin embargo a pesar de que los manuscritos se encuentran ya los elementos de los que Juan García identificara en Marx como una ontología fundamental esta no fue desarrollada suficientemente y ha sido invisibilizada por el uso que se le dio a otras nociones teóricas impidiendo con ello una valoración adecuada de una de las principales aportaciones realizadas por Marx y olvidando el desarrollo de esa fundamental base teórica del Marxismo y aquí vemos un punto de encuentro con Lukács que dice en efecto bueno se olvidaron de esa parte ontológica por ello en primer lugar se establece Juan Garzón establece un estudio de las dos principales críticas realizadas por Marx a diferentes discursos teóricos por un lado el discurso de la economía política y por otro el discurso de la filosofía del derecho de Hegel y de la totalidad del sistema hegeliano con ambas críticas Garzón logra situar la pertenencia de la ontología fundamental realizada por Marx que visibiliza aquellos aspectos que los discursos de la economía política y de la filosofía hegeliana encubren a través de sus proposiciones carentes de fundamentación teórica a saber que el trabajo humano enajenado es el elemento que explica a la sociedad capitalista y que el ser humano en tanto modo de ser histórico es el único ente capaz de transformar la realidad social obviamente aquí también estaría un punto que ahora sería bastante cuestionable esto de la famosa llamada inversión de Hegel y que si en efecto Hegel oscureció o llevó a las malas interpretaciones y que entonces lo que hizo Marx fue corregirle de cierta forma la plana esto también actualmente sería sumamente cuestionable a partir del eje y este es un eje que explica en sus capítulos y está entrecomillado praxis trabajo enajenado y comunismo son tres elementos praxis trabajo enajenado y comunismo Garzón realiza una interpretación del pensamiento de Marx con el desarrollo de una ontología fundamental que permite que el ser humano recupere sus estructuras sociales esenciales como modo de ser histórico que se abre hacia diversas posibilidades y que a través de su práctica es capaz de transformar el mundo constituido también de manera histórica con la finalidad de establecer una sociedad en donde se suprima la enajenación humana la cual es identificada con el comunismo esta novedosa interpretación sobre el pensamiento de Marx contrasta tanto con la propuesta teórica de su maestro Adolfo Sánchez Vázquez como con la visión de Lula Tusser ya que para este último el trabajo teórico realizado por Marx antes de la publicación del Capital no merece ser atendido debido a que a juicio del filósofo francés Marx todavía permanece atrapado en una problemática humanística meramente ideológica pero a pesar de que está en contraste con Sánchez Vázquez y con Althusser es paralela la propuesta de Gozón Vázquez a la propuesta teórica de Lukács en cuanto les decía este camino que hace bueno Lukács en un primer momento un análisis fenomenológico y termina siendo un análisis antológico entonces aquí lo notable sería como se dice vulgarmente ¿cómo es que Garzón Vázquez dio en el clavo sin conocer la obra de Lukács para Garzón por el contrario la obra realizada por Marx antes de 1867 particularmente los manuscritos representan un laboratorio donde se formula esta concepción ontológica no incipiente que requiere ser desarrollada y articulada con la fenomenología existencialista de Martin Hallegger para que pueda fundamentar teóricamente a las denominadas ciencias humanas por ello indica que su trabajo es polémico con una corriente teórica del marxismo el altocerianismo al que identifica como una interpretación el pensamiento de Marx basada en las ciencias naturales o ciencias exactas que intenta reformular la misma tentativa que desarrolló el marxismo soviético y que desembocó en las sociedades burocráticas que mantuvieron el centro en el proceso de la generación del ser humano y no realizaron las condiciones para su emancipación y esta es una cita en los últimos años la distintiva se ha polarizado entre los pensadores que se afirman marxistas Luis Althusser y sus discípulos llevando a sus últimas consecuencias los planteamientos soviéticos y recubriéndolos con el lenguaje científico más en boga presentan un esquema casi acabado del marxismo en el que los planteamientos ontológicos son relegados a una supuesta juventud no marxista en Marx por eso este ensayo de formular las perspectivas básicas de la ontología marxista resulta invariablemente polémico con el altoserenismo fin de la cita de acuerdo con esta perspectiva los manuscritos no solo en los manuscritos no solo hay nociones y categorías que posteriormente serán definidas de manera más precisa en el capital recordemos que por ejemplo un concepto bastante caro para el marxismo y que se enuncia por primera vez en los manuscritos es el del comunismo es la primera vez que se menciona eso y obviamente son las primeras formulaciones sobre la enajenación sino que también se han elaborado los elementos teóricos que constituyen la base fundamental de una antología marxista que requiere ser desarrollada y auxiliada bueno eso es bastante común en todo esa es digamos como la tendencia en todo su texto no siempre querer desarrollarlo querer desarrollarlo pero bueno siempre se queda sin lograrlo y esta es una cita de él y bueno ya después paso a la conclusión es a partir de Husser y la escuela fenomenológica que comienza a ser posible el planteamiento riguroso de una antología estricta que deslinde los campos entre los criterios la metodología y los conceptos básicos de las ciencias humanas y las naturales y exactas pero es la posibilidad tomada por Martin Heidegger en Ser y Tiempo la que impone al mundo de las ideas un viraje definitivo modificando las tendencias fundamentales de la teología prepara el desarrollo de la teología negativa impulsando la investigación científica permite la reinterpretación en el nivel de ciencia humana de la importante obra de Freud realizada por Wils Banger Paul Ricker y multitud de teóricos de psicoanálisis este paso fue también definitivo para la revaluación de Wilhelm Reich y su síntesis de Marx y Freud entre los pensadores interesados por el marxismo en las ciencias humanas el impacto de Heidegger fue decisivo por eso mismo Garzón concluye su obra con las siguientes palabras el desarrollo de los fundamentos ontológicos del marxismo que cierra el círculo de la teoría con la exposición del comunismo exige por su misma estructura una contrapartida práctica como toda proyección en el nivel de las ciencias humanas solo la realización del proyecto llena consistentemente los conceptos que abren perspectivas de realización por otra parte el conjunto de las exposiciones de pensamiento como tal conjunto permanece en suspenso hasta el momento de la transformación del mundo que la convalida este es el círculo de las ciencias humanas pues ellas están a quererlo o no comprometidas con la liberación del hombre y son parte de esta liberación el paso del socialismo tópico al socialismo científico implica la fundamentación y el desarrollo de las nuevas ciencias las humanas y estas solo pueden florecer después de cambiar la vida cambio para el que ellas son indispensables el marxismo como teoría de la revolución social es por ello una ciencia humana privilegiada es la ciencia humana más radical y la ciencia humana de los fundamentos al mismo tiempo que el arma directa del cambio revolucional fin de la cita la obra de carlos marx carlos marx antología y revolución más allá de la anécdota biográfica por el trágico acontecimiento de la muerte de juan garzón bates a que se de 1983 es imposible advertir de que forma se hubiera desarrollado y encauzado en los siguientes años tenemos una muestra de la fuerza creativa de su pensamiento en una obra como la de marx antología y revolución que fue novedosa y arriesgada no solo por la radical tentativa de unir a Marx y a Heidegger para establecer lo que él denominó ontología fundamental de las ciencias humanas en donde el marxismo era la base de la comprensión comprensión obviamente en sentido ontológico y de la acción transformadora de la realidad histórica sino porque buscaba otorgarle la filosofía un significado político y una función social que buena falta le hace recuperar ahora en México en nuestro siglo muchas gracias muchas gracias a nuestros tres ponentes por sus intervenciones y vamos a pasar a la sesión de preguntas no hemos quedado bastante tiempo ahí hay alguien en el artículo que nos gustaría dirigir una pregunta a nuestros ponentes yo quiero decir algo Simón Simón perdón me estás hablando porque me estaba voluntario sin decirlo o no realmente porque se me le puse ya me estás viendo así ya mejor todo que no es algo que hemos discutido un montón de veces entonces en realidad la pregunta para mí para mí tenía que ver con formulártelo para no para no sonar descorrayado si no no le recuerdo en algún momento dices que había que intentar hacer este ejercicio de buscar lo universal en lo particular gustarlo dentro no por encima un poco como pensando que al pensarlo dentro y no por encima se podrían caminar como de de aburrir algunas de las jerarquías de la teoría tradicional y me parece que aquí estaba citando justamente el texto del mejor reino sin embargo a mí esto me vuelve a sonar un poco algo de lo que platicábamos en la última mesa lo universal como una especie de de sinónimo de lo esencial y entonces pues la primera pregunta sería un poco si estoy escuchando bien o si estoy nada más como derrayando y proyectando mis traumas por lo cual les leo lo esencial en todos lados y me da un poco de miedo y si si hay algo de esto tal vez entonces este formular la pregunta al revés ya no preguntándote si si sigue habiendo una cabida de lo esencial en el estudio de la teoría crítica sino porque a ti te parece que que se podría efectuar este movimiento ¿no? que ya no partir de mi prejuicio que es que no cabe sino porque creo que estás mucho mejor leído que yo entonces un poco la idea sería que me explique la pregunta es como te has encontrado con esto en las lecturas que has hecho no sé no sé si nos puedes me arreglar más que las lecturas que he hecho te voy a decir lo que yo pido al respecto ayer me dio mucho gusto escuchar a Stefan justamente reivindicar un poquito ese ese aspecto ¿no? este más que abolir las categorías de la de la este teoría tradicional esa cita de Jorge ahí me gusta porque precisamente en la perspectiva de una investigación empírica ¿verdad? en los comportamientos digamos reproductivos cotidianos este mercantilizados capitalistas de todas formas se observa la relación este de transformación de la naturaleza ¿no? indispensable este por así que eterna ¿no? en ese sentido este en el que pues el ser humano siempre va a tener que establecer esa relación con la naturaleza ¿no? yo creo que si existe en la realidad humana un aspecto esencial este universal es precisamente esa relación de transformación con la naturaleza ¿no? y por el simple hecho de que la corporalidad natural animal este imposible de abstraernos ¿verdad? porque no solo en el pensamiento nos podemos abstraer del hambre o de la necesidad inmediata este esa relación es precisamente la única que yo creo que podría ser digna de decirse que es eterna que es universal ¿no? y en ese sentido en una este ya saliéndome de tu pregunta en una perspectiva de de investigar formas en las que se puede justamente eludir la dependencia de la reproducción cotidiana al salario por recuperar o más bien explotar esa relación ¿verdad? de satisfacción directa que no va mediada por el mercado este creo que hay potencialidades para la emancipación ¿no? últimamente lo que se trata es de negar el telos capitalista ¿verdad? la determinación de la socialidad a través de la valorización del valor la negación determinada de la forma mercantil necesariamente considero pasa por el desarrollo o la reivindicación del lado concreto de esa relación ¿no? que es precisamente la relación material inmediata de satisfacción de las necesidades ahora no significa y eso eso fue una observación que me hicieron ayer en otra ponencia que también versaba sobre el valor de uso no significa que entre valor de uso y emancipación haya una identidad inmediata ¿no? el valor de uso de todas formas implica una proyección del sujeto una enajenación de la conciencia si se quiere ¿verdad? o sea para que el objeto signifique algo para el consumidor el que lo produce se tiene que una vez producido una vez exteriorizado ya no ya no responde a la sujetidad del productor ¿no? en ese sentido hay una una enajenación que nunca que nunca se va a poder superar este no recuerdo quien dice que el fin absoluto de la enajenación es en definitiva uno de los aspectos utópicos del pensamiento de Marx ¿no? y en eso estoy de acuerdo este la producción sea de un valor de uso sea de una mercancía siempre va a implicar una dimensión cultural este y en ese sentido el incluso la producción este de valores de uso digamos inmediatos puede llegar a producir relaciones de jerarquía relaciones de dominación y explotación y etcétera ¿no? pero este la hipótesis mía no es que haya una identidad sino que más bien hay y a lo mejor es nada más sacarle la vuelta al problema hay una afinidad teórica y práctica entre el planteamiento del valor de uso que si considero es un aspecto eterno o universal de la relación humana de la reproducción humana y la idea de emancipación o el impulso por la emancipación este ya lo hemos discutido mucho yo si soy este yo si creo que hay algo de yo creo que si hay algo precisamente de universal en la existencia humana lo te digo este esa esa relación metabólica del ser humano con la naturaleza creo que es tal vez la única la única relación en la vida humana que puede en la existencia humana que puede ser este universal precisamente porque implica la distancia de la conciencia verdad de esta nihilización que se tiene que realizar para la proyección para la realización del proyecto este es una condición que va que va a existir ahí donde haya conciencia ahí donde haya este eso sería lo que diría Daniel este gracias entonces sí pero tampoco quiero decir pero sí puede ser respuesta si entra la pregunta de la buenos días una disculpa llegué tarde pero sí hice algo sobre marxismo y bueno más que nada por su experiencia y sus grandes conocimientos yo quisiera saber porque es para mí una preocupación el hecho de que la teoría marxista emerge y su esencia está precisamente en la valía y la explotación de los trabajadores leyendo por ejemplo el filósofo coreano él habla ahora de una auto explotación ya no tenemos jornada de trabajo bueno ustedes porque ya no tenemos jornada de trabajo sino a las tres de la mañana trabajo o sea entonces se me hace esto ¿dónde queda ese discurso también fuerte o solamente para la clase obrero en el caso o sea ¿qué pensaría más en este momento de esta auto explotación y auto enacenación no bueno yo creo que la idea de la auto enacenación y de la auto explotación es central en el discurso al final de cuentas el obrero tiene que ir por su propio pie al mercado de trabajo como dice a que le cortan solo con su cuero o a que se lo cortan este la digamos la flexibilización de la jornada laboral este pues es otra forma de extracción de plusvalía ¿verdad? y es tal vez ya un podríamos decir un patadas de ahogado ¿verdad? en la búsqueda de la explotación del plusvalor este que precisamente ya tiene que este no solo es tu valía relativa o absoluta ¿no? hay una combinación este tremenda de ambas para precisamente obtener las tasas de beneficio este capital ¿no? pero eso eso ya estaría contenido en la crítica a la economía política de Marx ¿no? vaya no sería un elemento o más bien los elementos que nos da Marx ya nos dan herramientas para explicar o interpretar ese tipo de fenómenos contemporáneos ¿no? al final de cuentas es el mismo sistema o vaya responde a las mismas regularidades este que que el modo de producción capitalista tenía cuando Marx lo describió ¿no? pero bueno eso diría yo no sé si alguien tenía en cuenta muchas gracias bueno pensaba que quizás y seguramente lo vivimos lo vivieron justo durante la pandemia ¿no? o sea ahí las fronteras al respecto de entrada de donde estaba el espacio privado y el espacio laboral quedaron totalmente diluidas y lo mismo en el campo por ejemplo yo en ese momento daba clases de preparatoria y pues también era un caos o sea porque era su cuarto pero también era la sala pero también era la oficina del papá pero también la de la mamá entonces y esta experiencia ¿no? de que ya no había como un tiempo limitado al respecto de a qué hora por ejemplo bueno si bien se había por ejemplo de a qué hora oficialmente tenías que conectarte pero el momento de terminar la jornada o de como justo menciona ¿no? de llamadas de pendientes incluso ya de fines de semana que se veía sobre todo porque no salíamos o sea como una semana corrida que nunca acababa ¿no? entonces si esta parte quizás de no sé como la hayan vivido muchos pero creo que si la mayoría como menciona de auto explotarte en el sentido de que tenías o sentías ese compromiso de terminar de acabar de que y bajo esta incertidumbre de qué cosa va a pasar ¿no? qué tan importante pudiera ser o no mi trabajo frente igual menciona este contexto donde toda la gente fuera se está muriendo o sea qué tan relevante puede ser esto y al mismo tiempo tiene que ser importante porque eso es lo que me mantiene aquí adentro y que me sigan pagando y que cosa que quizás muchos no podían darse el lujo de estar en su casa trabajando ¿no? sino tenían que estarlo haciendo afuera entonces sí creo que eso o esta experiencia vino a abrir muchísimos nuevos incertidumbres al respecto de ahora cómo pueden limitarse esas jornadas laborales y ciertas leyes al respecto de pagos por ejemplo del uso de internet que eran absorbidos por los trabajadores bajo un tiempo y bajo gastos que antes de eso eran propios ¿no? y que a partir del trabajo a distancia pues se volvieron como algo que se tenía ya de requisito que tener desde un espacio desde internet desde una consultadora y nada más para poder como darte la oportunidad de trabajar ¿no? entonces sí es algo que vino a cambiar muchísimas ideas bueno nada más quiero ir a Max pues sí obviamente desde los tratamientos clásicos de la generación pero yo creo que realmente sí se quedaría corto porque tendríamos que analizar solamente la cuestión de la crítica de economía política sino también tener en cuenta otros aspectos que bueno se podrían desde un marco teórico tradicional o clásico pues centrar en el concepto de ideología que también muchos critican pero pues hay muchas cosas ¿no? es un problemón de este porque implica por ejemplo además de ideología el mismo fetichismo en esta cuestión del trabajo enajenado la creencia de una realización o de la autorrealización mientras más explota uno por ejemplo yo no he leído a Han pero se me viene a la mente cómo es posible que nuestra misma realidad modifica nuestras ideas ¿no? no quiero retomar como este planteamiento clásico de la ideología alemana de que nuestra forma de pensar el mundo obviamente se deriva de nuestro modo de producción es decir si vivimos en un mundo explotado pensamos de manera explotada porque yo no salgo de como ese caejón sin salida que ahí plantean más pero que ahí se ve como pues sí una luz al final del camino pero me sorprende cómo es que cuando dijo lo de explotación yo luego inmediatamente pensé en mis compañeros en mis amigos de la licenciatura que eran anarquistas bueno más bien eran pungs ¿no? y decían que la autogestión era la propia explotación y en esos términos andaba muy bien ¿no? la autogestión era la propia explotación pero aquí vemos que la capacidad del capital es sorprendente para perfeccionar en esta famosa mejora continua como dirían los ingenieros cómo mejoran la maquinaria porque hay cosas ahí pendientes que no se analizan del todo por parte de los tratamientos puestos por Marx como la tecnología porque ahí obviamente también hay una tecnología que está oculta que no se quiere sacar para el uso de toda la colectividad y vemos que en esta perspectiva pues si tiene que ver mucho con esto de la relación ser humano naturaleza porque lo que se nos modificó fue la temporalidad como se menciona y pertenece con nuestra realidad y pues yo creo que si hace falta un análisis de la producción porque hasta bueno donde yo me quedé y eran muy escuetos eran muy pocos los análisis sobre el toyotismo porque donde nos queda bueno al menos donde se quedó Marx era el análisis de producción al estilo telorista luego Fordista en serie y yo creo que esto sería muy parecido en el sentido de que este modelo que propone toyota justo en el tiempo para ahorrar todos los recursos ahorrar en este caso la electricidad ahorrar el gasto de internet oficina agua todo entonces así como aquí hacen las ensambladoras en el bajillo de que no tienen los vehículos en bodega como si lo tenía Ford en Detroit aquí si tienen incluso estas subjetividades subjetividades justo a tiempo o sea nos nos moldean para tener cierta subjetividad cierto perfil laboral y en tiempo real que ese tiempo ya no sé si es bueno no sé si me estoy desquiciando pero no sé si es el tiempo de ahora o se está pensando en un futuro así como o el tiempo aire no sé si estamos pero que sí tenemos que conectarnos ya sea en el uso horario del centro del país o en otro a través de internet entonces yo creo que ahí queda pues bastante que explorar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias si me gustaría hacer un premio breve porque ya tengo un montón de cosas en la cabeza y como para los tres pero primero y Gabi si entendí bien que hacia el final nos llevaba a saber las potencialidades así de te invito como distrofía y una de las potencialidades comunidades era el advertir desde espero no estar tratando lo que dijiste un aspecto epistemológico también potencial de la vergonza para no llegar a estas estructuras a las que nos llegamos y la idea era pedirte si podías hablar un poquito en eso si fue así lo que tú veniste a proponernos y a analizar que es de potencial en la escopía en ese término y si podías hablar con el lugar o si las herramientas que tendría la vergonza en esta propuesta y bueno nosotros tengo un montón de preguntas pero una sería para decir si hablaste en un momento de la exposición de que todos nos conocemos un montón de ejemplos de las potencialidades del valor del uso pero igual si pudieras mencionar una como para ayudarme a yo sé de verdad lo he visto así y ahora que te escucho digo si no soy la única boca pero pero igual y eso podría ser y si es que lo has visto tú también como que ligado a transformar la propia concreción del trabajo porque creo que siento yo que digamos de la mano está ya poder conseguir espacios para ir rompiendo como este capitalista del valor del uso también me impactaría con lo eficaz que pasa con el trabajo y para mí que bueno igual también un montón de cosas pero creo que la más loca sería si en lo que todo el visado del autor viste no únicamente este afán por conciliar y llevar a las últimas consecuencias esta autología sino si logró con sus avances distanciarse un poco y esto es porque a mí siempre me ha surgido la pregunta si de verdad como el match entre la fenomenología y el marxismo y el marxismo para más digo porque marcus se dijo eso fue un intento de juventud igual porque se rompió con el Heidegger lo que quieras pero él mismo se le dijo no va por estas otras formas estos otros alcances y también los límites de la propia fenomenología a la Heidegger sería como bueno si justo de eso iba esta propuesta que hace Ander sobre este prometeo como avergonzado porque en primer lugar como les mencionaba sitúa al ser humano como puesto en el mundo y ahí sí siendo en esta parte como alumno él fue alumno de Heidegger entonces él dice bueno estamos ahí pero no estamos rodeados y sobre todo igual él lo piensa ya en el siglo XX y creo que se hace más tangible en este XXI dice no estamos rodeados de animales y bosques y selvas o sea no estamos en ciudades que hemos creado y que hemos creado para poder sobrevivir en ellas porque a diferencia de los otros seres vivos pues no tenemos una especialización y esa falta de especialización hace que nuestra artificialidad sea la esencia entonces por eso creamos objetos máquinas artefactos para poder generarnos este mundo y dice cuando nos vemos ante ellos porque es realmente el mundo que nos rodea dice empezamos a sentir vergüenza y lo puedo ejemplificar con por ejemplo ahorita cada vez es más propio el lenguaje o que interiorizamos ese lenguaje como de máquina en el sentido de híjole ya no tengo yo datos como si tú fueras de los datos ¿no? ah no tengo internet ¿no? este o se me acabó la memoria o sea cosas como si esto fuera parte de ti y en ese sentido al ser este cuerpo o sea deficiente porque se te acaba la memoria porque te queda sin este enchufarte así ay ¿dónde me puedo enchufar? ¿dónde me puedo conectar? ¿no? este empieza a ver todas esas esas particularidades como defectos ¿no? y digo en un mundo o más bien en una propuesta más extrema están los grankers que son todas estas personas que de manera autogestiva buscan mejorarse ya no a partir de quizás una prótesis o algo así como pudiera hacer a alguien que le falte alguna extremidad o demás ¿no? sino por ejemplo estoy viendo que había personas que se implantaban imanes en las llaves de los dedos o sea en una especie de poder captar unas electromagnéticas este hay un chico creo que nació en Inglaterra pero también está nacionalizado español que se considera el primer biohacker porque él se implantó una antena en la cabeza para con eso él sufre del atonismo y entonces la parte de la antena se conecta a internet y entonces a partir de ciertos asuntos puede como ver ciertas frecuencias de luz y a partir de eso distinguir colores ¿no? entonces este bueno son esas como mejoras a partir de poder insertar en el propio cuerpo todo esto que vemos como defectuoso ¿no? y no digamos cuestiones que tienen que ver con sobre todo esta parte de vulnerabilidad y de mortalidad ¿no? o sea vemos ahora y se maneja muchísimo esta industria de no envejecer ¿no? o sea que envejecer es por lo que conlleva de que te enfermes de que te arrudes de que te duelas de que todo enánimo y demás se ve como un defecto ¿no? o sea todo tendría que ser siempre jovial rebuzante alegre ¿no? entonces este propio deterioro del cuerpo y del ánimo eso se ve como algo vergonzoso como algo que se tendría que ocultar para que no no fuera expuesto y en ese sentido ahí es donde Anders manifiesta esta vergüenza ¿no? dice comparado con todo esto que al final va a permanecer o sea nos podremos morir y el interior seguirá y todo seguirá mejorando y habrá más capacidad y todo o sea queremos estar ahí pero al final no podemos ¿no? o sea no podemos porque nos vamos a morir y entonces va esta esta idea de plantear justo a partir de Prometeo como toda esta imaginación incluso en uno de sus textos en el volumen 2 de la obsolescencia del ser humano menciona que los relatos de ciencia ficción son una forma en el que estos escritores serían como historiadores del futuro ¿no? que nos pudieran presentar a manera de todos estos relatos que a veces pudieran resultar bastante increíbles ciertas luces o ciertas características que al final vamos a vivir y que podríamos a partir de eso decir bueno nos la jugamos o si nos la jugamos que cosa o consecuencias podrían pasar al respecto por más descabelladas que pudieran suceder ¿no? Este gracias es sobre las potencialidades del valor de uso este hay muchos ejemplos ¿no? a mi por ejemplo el YouTube ¿verdad? este es una potencia extraordinaria ¿no? pero de todas formas está digamos desvirtuada por una serie de algoritmos que responden a una lógica que no necesariamente que definitivamente no es la lógica de cumplir la función digamos comunicacional que estaría en la base de eso ¿no? pero si no pues piensa en la calidad de los objetos ¿verdad? en la obsolescencia programada etcétera ¿no? este la renovación constante de modelos digo no se necesita realmente estar produciendo carros este cada año con una modificación mínima etcétera ¿no? entonces este ese tipo de cosas la calidad de los objetos sobre todo es tal vez este un indicador muy significativo ¿no? o sea las los materiales las formas la ingeniería el conocimiento ingenieril están ahí este suficientemente desarrollados para producir un carro que te pueda durar a lo mejor este 20 30 años ¿no? pero pues obviamente no es este rentable en términos mercantiles y no se puede ¿no? la obsesión por la sofisticación también ¿verdad? o sea es decir cada vez se quieren cosas con ¿verdad? del iPhone no sé en qué número vamos pero bueno este en titanio etcétera ¿no? este ese tipo de cosas que realmente son bastante absurdas este pues vaya ahí ahí uno puede ver que efectivamente puedes hacer un celular que te dure un ratote y que no necesites otro en un buen tiempo ¿no? pero pues no es rentable en ese sentido este y también por ejemplo ahora ya pasando a lo que decía sobre la transformar la concreción del trabajo también en el internet las redes sociales son una potencia tremenda en ese sentido ¿no? este la cooperación que se da este en una mesa de ingenieros ¿verdad? por más que puedas este meter a a 20 30 ingenieros en un en un salón nunca va a ser lo mismo resolver ese tipo de problemas este en internet ¿no? y el YouTube por lo menos está lleno de gente que no sé hay un muchacho que hace una máquina de música con canicas ¿verdad? y ya va en la tercera iteración de su de su máquina y este tiene tiene un digamos un foro en el que hay unas este dos mil tres mil personas participando ayudando a resolver el problema de cómo mejor aventar la caniquita en el en el tambor etcétera ¿no? o sea ese tipo de cosas pues este digamos fomentan o por lo menos está ahí en potencia una concreción del trabajo muy distinta a la cooperación que se da o a la cooperación entre comillas que se da en el trabajo capitalista ¿no? este este tipo de desarrollos colectivos digo al final de cuentas cuando uno está en una en un ambiente laboral mercantil capitalista pues no no importa por qué estás ahí para trabajar ¿no? todo el mundo sabe que estás ahí por el salario ¿verdad? ¿qué necesitas este satisfacer con ese salario pues está completamente fuera de de la necesidad que te o más bien de la de la reciprocidad que mantienes con quien está trabajando ¿no? si estás en un proyecto digamos que es un poco ajeno a esa lógica entonces ya sabes que está cooperando trabajando contigo porque a lo mejor tiene tal o cual necesidad concreta ¿verdad? entonces obviamente la forma de cooperación cambia drásticamente ¿no? este ahora decir concretamente cómo sería esa transformación es más difícil ¿verdad? tampoco me gusta escudarme con el el decir bueno eso solo la práctica lo dirá etcétera porque también hay hay un valor en intentar proyectar intentar especular en todas estas cosas pero en definitiva pues son cosas que solo solo este su realización dirá ¿no? y tampoco la realización lo va a decir inmediatamente ¿no? o sea son cosas que que desarrollan este se desenvuelven ¿no? y bueno también pensemos en el en el desarrollo de técnicas que luego en su aplicación este están limitadas por cuestiones de mercado ¿verdad? por patentes por cosas así ¿no? este hay no sé no tengo ahorita un ejemplo concreto pero hay avances técnicos que pueden hacer cambios este muy significativos en la vida de la gente pero que no se pueden democratizar porque si no pues no 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 producen o no generan la ganancia que se espera ¿no? entonces ahí bueno la lógica esta del open source ¿no? de que este los distintos aspectos de un proyecto son abiertos precisamente a la a la modificación por el usuario ¿verdad? que el usuario mismo puede este no solo no solo la cosa ¿verdad? el proyecto o el objeto en concreto te dice lo más posible de él ¿verdad? de cómo funciona de cómo fue hecho sino que también en su misma este concreción material tiene la posibilidad para que el usuario digamos lo vaya este amoldando a tu porque en el uso que tú le vas a dar una cosa probablemente va a ser distinta al uso que yo le voy a dar ¿verdad? pero un uso este digamos es un uso más flexible digamos ¿verdad? tal vez proteico que se yo este mientras que en un objeto mercantil la cosa es como es y se acabó ¿verdad? y si te da chance de 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 modificarla muchas veces es a veces y en el uso en contra de ella ¿no? por ejemplo la Yondir los nuevos los nuevos tractores de la Yondir este no te dejan poner este como se dice piezas de repuesto que no sean originales porque la pieza trae un chip que si se le pones un filtro de aceite que no es de marca el camión ya no funciona ¿verdad? entonces pues tienes una un tractor de tres millones de pesos pero pues tienes que estar y además la mano la la como se dice el mecánico que le hace el servicio tiene que ser un mecánico este también de la Yondir etcétera ¿no? entonces este este tipo de cosas en el campo es muy notorio ¿no? o sea los arreglos de la maquinaria en el campo son siempre hechos por los mismos campesinos ¿verdad? hasta donde se puede y le improvisas ¿verdad? y entonces ellos ahí van ahora sí que acoplando la herramienta la maquinaria a la satisfacción este de la necesidad concreta ¿verdad? ese tipo de relación con las cosas este es una relación que cada vez está más dificultada precisamente por la digamos la unilateralidad o unidimensionalidad de la satisfacción que la cosa está este ahora sí buscando satisfacer ¿no? que es meramente la acumulación ¿verdad? pero bueno eso diría yo gracias ok bien y para la cuestión de esta articulación pues en efecto es un bonito intento a mí también me queda la sospecha si sobre todo ¿no? en al menos estas disciplinas la ontología la fenomenología y la hermana útica bueno por ejemplo la fenomenología no por mucha coger o si te haya pues obviamente lo que estoy esperando ahí igual que la hermana útica ¿no? esta función de horizontes hay que recordar que a fin de cuentas toda la interpretación es una versión apologética y si se enuncia desde desde nuestro mundo pues es una apología al modo actual de las cosas ¿no? al modo de producción capitalista entonces sí en efecto es un bonito intento pero incluso en la gestión ontológica pues tal vez hubiera sido más sensato checar estas limitaciones y dejarlo simplemente como un estudio más como a la from ¿no? así de bueno Marx y su concepto de hombre pero ya como hundir sus raíces y querer establecer una ontología fundamental pues ya es bastante pretencioso pero sí el problema es ese el problema es ese sobre todo porque también ha habido una pues una tendencia muy reciente que yo he visto de querer compaginar en específico fenomenología y más hermenéutica hermenéutica y marxismo olvidarles ese ese punto ¿no? apologético del capital como decíamos ¿no? o sea pues las mercancías por sí mismas parece que a cada momento ¿no? están recitando están cantando loas a favor del capital ¿no? y entonces bueno ¿en qué punto se hace esta crítica? ¿no? ¿en qué punto se les quise? ¿en qué punto se puede hacer pues esta revolución? Bueno muchísimas gracias por las exponencias por el diálogo y pues se les acaba el tiempo y se les acaba gracias un rapote que a mejor puede ser oye ¿por qué te digo esto del alma matinal de María aquí ahí justamente también hace una reivindicación del mito pero a lo mejor una vez en un sentido un poquito distinto de que a mí me gusta porque justamente está reivindicando las necesidades de desarrollo metafísico en socialismo ¿verdad? dime qué tal introducción una solución una pregunta sobre la solicitud mira es que todo un viaje en mi casa está muy cargando gracias la solicitud de la solicitud de la solicitud de la solicitud de de en el 1º de diciembre en un mes de en el que estoy en el en el en el va a haber una mesa sobre ciencia ficción y encarnaciones con cochila y la mamá son y está pesimáticos y encontrarán eso se van a transmitir amigos si se van a llamar de que no te pasa con la última vez que tengo que ir a YouTube no es que no ya no voy a hacer video ni nada y ya una rama así me cercan las culturas de pantalla y ya si vas allá rápido para que no para que yo soy un gran de demandas de la leche de todos y para la victoria de la victoria la victoria la victoria de de la victoria de de la victoria de de la victoria de la victoria la victoria la victoria de la victoria de la victoria de la victoria